A ver, señora, usted sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Eso es completamente ilegal. Mire, yo soy abogado y le puedo levantar una demanda por eso. Sí, sí, señor, que es ilegal. De hecho, la dueña averiguó y se dio cuenta que no correspondía. Yo le pido las disculpas correspondientes en nombre de la dueña y mío. Bueno, sí, eso lo podemos hablar después, pero por ahora necesitamos entrar a ver a la señora Pilar. Por favor. Que no va a poder ser. ¿Pero cómo no va a poder ser? ¿No escuchó acaso que esto es ilegal? Lo que pasa es que la señora Pilar no está... ¿Cómo que no está...? O sea... ¿Usted me está diciendo que mi abuelita se murió? No, señorita. Lo que yo estoy diciendo es que a la señora Pilar se la llevaron. Se la llevaron de aquí. De verdad lo siento. ¿Pero cómo se la llevaron? ¿Dónde se la llevaron? No sabemos. Fue en ese momento en que comencé a creer nuevamente. La vida me enseñó que, como dice el dicho, la esperanza es lo último que debemos perder. Francisco no pudo con su culpa. Comenzó a tener problemas con Ángela porque los estafaron los negocios que querían hacer. Y lo perdieron todo. Les pagaron con la misma moneda. Y luego se separaron y Francisco me llamó. Lloraba como un niño. Me pidió disculpas por todo lo que nos había hecho la abuela y a mí. Bendito el reloj La plata, como ya les dije, la perdió. Pero al menos le devolvió la casa a mi abuela. Oye, oye, oye. ¿Mi culpa qué te colocó así? Siempre fui con fusilán, mi Francisco. Si no fuera por tu culpa no estaríamos acá. ¿Quién te cagó todo el señor? ¿Yo? ¿Yo tengo la culpa? Esto no va a ir en mi camino de la pata. ¿Y a dónde que me querías? ¿Cómo me querías? Era un sacado. Francisco, si no hubiera sido por mí, no hubiera hecho nada. No hubiera ido a ver. Estamos ahora. ¿No hubiera tenido la plata? Que se guarden la plata. Pero no, por lo menos, por lo menos. ¿Qué hacemos, esposa? Dime, ¿qué hacemos, esposa? Francisco se sintió traicionado por Ángela cuando lo abandonó. Así que se entregó y lo contó todo. La justicia finalmente había llegado. No siento culpa de que Francisco esté en la cárcel. Uno sabe muy bien que en la vida todo se devuelve. Y el amor y la bondad siempre triunfarán. Las cosas materiales no importan. Yo había logrado recuperar la felicidad de uno. Esa mujer que nos crió y nos amó desde siempre. Esa mujer excepcional. Carla luchó por recuperar la casa de su abuela y lo logró. Afortunadamente, hoy tienen un lugar donde vivir.